Indignado hallamos al exdirector regional de educación Miguel Arista Cueva en los pasillos de la Universidad Nacional Santiago Antunes de Mayolo, a donde acudió con la finalidad de pedir explicaciones por la demora excesiva de pagos que la UNASAM mantiene con muchos docentes y proveedores de Chimbote y Barranca, que brindaron sus servicios en base al convenio entre la UNASAM y el Ministerio de Educación. Grande fue su sorpresa cuando se entrevistó con el administrador y rector, que le indicaron que desconocen lo solicitado. Es más, lo desconocieron. Dejando de trabajar, he venido directamente a hablar con el rector y el administrador. El administrador prácticamente me ha ignorado, diciendo que él no sabe nada, y que eso lo manejarán otros, pero que él no sabe nada. He tratado de hablar con el rector, no me ha querido recibir. Aducen que debo tener un documento de identidad que ellos me hayan dado, cosa que no ocurre, lo cual demuestra que esta es una universidad informal, porque precisamente nos prometían, y nunca ocurrió, los responsables del programa no contestan el teléfono y no hay forma de que atiendan el pedido. No solamente es a mí, no solo me deben a mí, le deben a los facilitadores que prestaron su dinero, porque parece que esta universidad no tiene ni un sol para eso, y prestaron su dinero para los diáticos desde el mes de octubre. En el caso mío, lo que me preocupa es que además de lo que me deben a mí, el tema es que a mí me comprometieron, por la confianza y la seriedad que me tienen en Chimbote, de facilitar la proveeduría de varios elementos, como refrigerios, almuerzos, fotocopias, útiles escolares, las aulas, los proyectores, y ahora nadie sabe nada de la UNASAN, nadie me conoce. Entonces, de verdad que yo no pensaba que era tan sinvergüenza, o este rector tan incapaz, porque es fácil llamar al responsable del programa y verificarlo. Lo que pasa es que hay falta de voluntad, a mí me comentaban que han dicho que había una planilla y que ya pagaron, eso no es cierto, a mí no me han pagado nada, a mis proveedores no le han pagado nada, y yo voy a hacer la denuncia al Ministerio de Educación para que nunca más le den un programa a esta universidad. También te digo que, según ha señalado el rector, es que habría recibido 400 mil soles, ya en base al convenio, y esto no se va a hacer efectividad con ustedes, ¿qué ha pasado? No sé, ese es el tema, yo no sé qué han hecho con el dinero, porque a nosotros no nos han pagado. Yo he conversado antes de venir al coordinador de Barranca y tampoco le han pagado. ¿Y cuál es su tema ahora? A ver el documento, que eres coordinador, porque no nos dan, pues. Y nosotros de buena fe hemos actuado y hemos sacado adelante su trabajo, porque de repente lo más fácil para nosotros es decirle, ¿sabe qué, señores de la UNASAN? Mientras no formalicen con un documento no hacemos nada y su programa hubiera fracasado. ¿Quién era el responsable de este programa en este convenio? El responsable era el doctor Javier Tarazona, el contador de ese programa era un tal Denis Castillo Torre, y ninguno nos contesta en el teléfono. Denis Castillo nos bloqueó el teléfono hace como dos o tres semanas, y Tarazona esta semana dejó de contestar, no sé si porque está de vacaciones o por qué, pero yo no me iría de vacaciones si no soluciono el problema de que le debo a otras personas. ¡Gracias!